Uno dice, ¿por qué tantas camas afuera? ¿Por qué ahora se habilita Costa Salguero? Justamente por personas que tienen diagnóstico de COVID positivo, no tienen síntomas, porque ayer contaba una estadística del CDC que esto varía, ¿no? El CDC es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que dice que el 30% de las personas que tienen COVID son asintomáticos. O sea, vos, yo, que no tenemos nada, podemos tener COVID y ser asintomáticos. No lo sentimos, pero lo podemos tener. Exactamente. La posibilidad de contagio, que vos contagies a otro siendo asintomático, es baja. Ah, bien. Eso está bueno. Es muy baja. O sea, que hay mucha gente que lo tuvo y no se enteró. ¿Por qué no reforzamos eso? Porque no se dice todo el tiempo. Es para generar pánico, para que tengamos más prevención. No, a ver, yo creo que hay un tema interesante, si uno sale a la calle y hablamos un poco de lo que pasaba, escuchaba recién ustedes con Susana Jiménez, hay algo personal que tiene que ver con lo que uno va a hacer y también cómo nos vamos a cuidar nosotros. Porque yo la veo a Yanina, caminando por donde vive, que vive cerca de mi casa, y la veo, no sé, sin barbijo, seguramente, yo se lo voy a comentar y le voy a decir, o sea, como sociedad nos vamos cuidando de alguna manera. Obvio. No estigmatizando, porque es rico ni porque es pobre. Pero hay algo que dijo Susana que es interesante y te lo quiero preguntar. Dijo, yo sé cómo es mi salud, sé cómo es mi vida, sé cómo cuidarme, soy grande, no necesito que me encierren con llave en mi casa, porque yo me voy a cuidar porque me interesa mi salud. Creo que esto nos pasa a todos, salvo los inconscientes. Por supuesto, esto fue un poco la discusión que tuvimos en Ciudad de Buenos Aires cuando decía, los mayores de 70 no pueden salir. Yo tengo audios que se los mandé, en ese momento se los mandé a Santilli, y digo, escuchá lo que dice la gente mayor de 70. Está bien, pero... Nadie quiere morirse. No, 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 no puede vivir encerrada, le hace mal a la cabeza. La gente está criticando mucho el tema... Pero Andrea, discúlpame, escuchamos, yo es la primera vez que escucho esto así claramente, los asintomáticos no contagian, es muy baja la posibilidad de contagio. Es baja la posibilidad de contagio, es mucho más carga de contagio, por así decirlo, de aquella persona que tiene síntomas, que está febril, que tiene todo... ¿Por qué no lo dicen los médicos? No te entiendo de que vas a hablar de todos tus colegas, pero digo, no lo remarca. No lo remarca, ni al contrario. No, eso yo nunca lo había escuchado. La idea es generar un pánico para que la gente se autocuide o no sé. Porque somos ya muy bien cuidarse. Sí, pero... Está muy bien. Está muy bien cuidarse, y yo creo que la gente le entró en la cabeza, hoy salimos a la calle acá, y recorremos la calle, no vas a ver gente sin barbito. No, está bien, pero no entiendo por qué seguimos discutiendo, porque yo escucho, no solamente para hablar de televisión, sino que se discute en la calle, en las familias, etc. El tema de, bueno, esto que se volvió para atrás, ¿no? Con el tema de los comercios, porque el gobierno vio que la gente no estaba cuidándose como debía cuidarse. Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo, Er? Autoaislamiento sí, cuarentena sí, y no por el lado económico, que sé que va de la mano, ¿no? Obviamente, pero si yo no estoy saludable... Lo hago más sencillo. ¿Por qué la gente no puede trabajar si tiene todas las protecciones? ¿Tienes barbijo, máscara, lavarse las manos, alcohol en gel? Mirá, el tema del comercio es la movilización. O sea, vos abrís comercios y moviliza mucha gente. El transporte público. Es un embudo, ¿no? El transporte público. La gente, imaginemos, que viven en... La mayoría que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, se duplica la cantidad de gente en la Ciudad de Buenos Aires cuando es un día común. Se duplica, son las pocas ciudades del mundo. Hay 3 millones que duermen, hay 6 millones que se duermen. Exacto. Pero a ver, que se moviliza en auto, o vive dentro de la ciudad y puede llegar de otra manera. ¿Podrían trabajar o no? El tema es cuando vos tenés mucha gente junta, el distanciamiento social es complicado. Y yo no estoy en contra de la cuarentena, lo aclaro, antes que empiecen todos. Y otra cosa también que lo decían los comerciantes, por ejemplo, venía Cabildo, Santa Fe Corrientes, dice, lo cierran por la aglomeración de gente. Dicen, no hay aglomeración de gente porque no viene todo el mundo a comprar, porque la gente no sale a comprar. No es que hay cola en la puerta de los comercios para comprar, no hay esa aglomeración de gente. Eso dicen los comerciantes, por lo menos. Es una discusión difícil y uno ve también lo que pasa en otros países. Cuando en España también comenzó desescalada, como llaman los españoles, también vimos que aumentaron los casos, inclusive también en chicos aumentaron, los casos se triplicaron los casos en chicos en España. Chicos, chicos, chicos menos de nueve años. Porque esto es algo que escuchamos, los chicos no se contagian. No, no, sí, los chicos se contagian, por supuesto que se contagian. Sí, se contagian. El impacto es diferente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay síndromes que se llaman enfermedad de Kawasaki. Pasó en Inglaterra, donde el ministro de Salud advierte a los médicos de familia que hay un síndrome que puede comenzar en los chicos, con dolor de panza, con diarrea. ¿Murieron muchos chicos por coronavirus? ¿Sí murieron? Muy poca gente, muy poca gente. Esto es importantísimo, porque se infectan, se pueden infectar. ¿Y se curan? La mayoría, la gran mayoría se han curado. Ha habido puntualmente casos en Chicago, en Nueva York, en Inglaterra. Ha habido casos muy puntuales de este síndrome, que se está estudiando, que es lo que pasa, pero son muy bajos. Y no sé cómo son los números, pero te quería preguntar también. De la cantidad de contagiados, supongamos, no sé qué número es ahora, ¿qué porcentaje se curó ya? ¿Se rehabilitó o está mejor de salud y no sufrió consecuencias? Mirá, lo tengo exactamente, pero supongo que hay gente... Un 30%, un 50%. Sí, sí. Aparte, a medida que va ingresando gente con diagnóstico positivo, se va recuperando gente quizás más lentamente, porque vos tenés que la enfermedad puede durar 7 días, 11 días, y esa gente después se va recuperando. Entonces los números van sumando mucho, por un lado, y por otro lado van más lentos. Porque también están los fantasmas, tenés coronavirus, te morís al otro día. No, no, a ver, porque a nivel mundial hay 5.600.000 personas, hay 2.700.000 ya recuperadas. ¿Tenés enfermedades más graves que el coronavirus? Claro, con mortalidad mucha. Con mortalidad. O sea, la letalidad argentina está proyectada actualmente, más o menos, 3.7. Son 13.228 contagiados en total, y hay 4.349 recuperados. Ah, un 30%. A ver, miento. A ver, miento. A ver, miento. A ver, miento. A ver, miento.